Para preparar sopa con zoológico Doria Kids y albóndigas de carne necesitamos una caja de zoológico Doria Kids de 180 gramos, una zanahoria cortada en cuadros, media libra de arveja, una taza de calabacín cortado en tajadas, una taza de maíz, una libra de carne molida, dos cucharadas de cilantro finamente picado, sal, pimiento, para acompañar, arroz blanco. Primero, cocinamos las figuritas Doria Kids zoológico en abundante agua con el calabacín cortado en tajadas, la zanahoria, la arveja y el maíz, durante 15 minutos hasta que las verduras estén cocinadas y blandas. Aparte con la carne molida, previamente sazonada con sal y pimienta, hacemos bolitas y las cocinamos de 10 a 15 minutos y las agregamos a la sopa. Revolvemos muy bien sin que las bolitas se vayan a deshacer. Agregamos el cilantro y revisamos si necesita más sal. Servimos la sopa zoológico Doria Kids y acompañada de arroz.